Buenas tardes y muchas gracias. Gracias al Secretario General por recibirnos una vez más el informe del CASL. La represión sistemática y la Comisión de Crímenes de la Desa Humanidad han marcado este primer trimestre del 2019 como el más duro y cruel a su alcance por la masividad de las detenciones arbitrarias, por la ejecución de las torturas y la violencia sexual contra detenidos y personas perseguidas que huyen de la represión en las cuales también se encuentran menores de edad, personas de ambos sexos, civiles y militares, por la pública y notaria actuación de los paramilitares armados, ya basta de llamar a los colectivos porque son paramilitares armados, y la utilización de presos comunes para reprimir junto a organismos de seguridad y su involucramiento directo en los asesinatos de manifestantes, por las ejecuciones extrajudiciales dirigidas por grupos policiales como el FAES y la PNB contra personas señaladas por haber estado en manifestaciones a las que han ido a buscar a sus casas en los barrios donde viven y los han ejecutado incluso delante de sus familias. Todo esto dentro del contexto de los hechos políticos que han venido sucediendo desde el 10 de enero, cuando Maduro se autoproclamó. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas en el contexto de las manifestaciones, algunas en episodios de saqueos, y otras, ocho, que ha documentado el Instituto Casla, fueron asesinados en ejecuciones extrajudiciales. Antes del 22 de enero, un grupo de 27 militares manifestaron su desconecto público, que es el caso que se llama Cotiza. Ellos fueron arrestados, algunos fueron terriblemente torturados, y estos casos ya están en la Corte Penal Internacional. La represión continuó el 22, 23 y 24 de febrero, cuando los venezolanos desde distintos puntos del país acopiaban insumos y trataban de introducirlos dentro de Venezuela. El terror comenzó el 22 en el municipio Gran Sabana, fronterizo con Brasil, donde los primeros heridos fueron miembros de la comunidad indígena Camacarapay, quienes hacían vigilia en las cercanías de la línea fronteriza. Testigos dicen que la Guardia Nacional disparó ráfagas de balas contra los manifestantes, no para disuadir, sino para matar. Los heridos que se encuentran en el estado Roraima, en Brasil, en el municipio Roraima de Brasil, presentan múltiples heridas de balas en todo el cuerpo. Hasta ahora, ocho personas han fallecido, múltiples personas han sido presentadas ante la justicia, y el terror que causaron los grupos paramilitares y los colectivos, pues, y la Fuerza Armada Nacional en el municipio Gran Sabana de Venezuela, no tiene precedentes. Han causado el destierro de una comunidad completa de indígenas que están ahora en el lado, en el fronterizo con Brasil, a los que le dieron solamente cinco horas para salir de su comunidad. La particularidad en esta ocasión fue la descarada declaración de guerra contra una población desarmada que hiciera Iris Varela, quien en la cadena de la represión de Maduro lleva al Ministerio de Cárceles del país. La imagen de la juramentación de presos comunes es en uno de los puentes fronterizos por donde debía entrar la ayuda humanitaria, juramentando lealtad al régimen para defender la revolución, marcó el hilo conductual criminal que prevaleció el 22 y 23, y sus días sus siguientes. Iris Varela lo llamó Unión Cívico-Militar en Defensa del Suelo Patrio. Iris Varela también fue denunciada en la Corte Penal Internacional. La actuación de los colectivos en las zonas de conflicto fue pública, fotografiada y filmada por los periodistas, e incluso se le atribuyeron por lo menos varios de los heridos de Ureña y San Antonio, a la actuación de estos irregulares. Con armas cortas, armas largas, acorralaron a periodistas, persiguieron a manifestantes y dispararon a las casas. El día 23 salieron vestidos de negro y encapuchados, armados y disparando, amenazando a quienes estaban desde tempranas horas esperando la entrada de la ayuda humanitaria por el puente de esa ciudad. Durante toda la jornada y los días siguientes, militares y soldados fueron desertándose a Colombia, pidiendo refugio. Hoy en día hay más de mil en la frontera con Colombia. Estos soldados salían diciendo que no, que desertaban en parte porque no querían seguir reprimiendo, y mucho menos con paramilitares y presos comunes. Periodistas y medios de comunicación también han sido víctimas de la represión. La Asociación Nacional de Trabajadores de Prensa ha denunciado la detención arbitraria de por lo menos dos decenas de periodistas, entre ellos venezolanos, chilenos, colombianos, franceses, españoles y mexicanos. El Instituto Cáser envió a la Corte Penal Internacional varios testimonios de estos trabajadores de prensa, algunos de los cuales fueron secuestrados por paramilitares, amenazados de muerte, fueron víctimas de tratos crueles y robos de todos sus equipos. Varios medios de comunicación y programas de larga trayectoria nacional fueron sacados del aire en estos días. El 30 de noviembre se conocía sobre la detención de cuatro oficiales y un civil por parte del DGCIN. Ellos fueron los coroneles Osvaldo García Palomo y José Rómel Acevedo, el primer teniente Alberto José Salazar, el sargento Miguel Ambrosio Palacio y el ciudadano Antonio José y Avichela. Todos fueron torturados desde el primer momento de su detención y por varios días en las instalaciones del organismo. Las torturas sufridas por estas personas fueron colgamiento, descargas eléctricas, palizas por personas que inclusive incluyó el desprendimiento de la rótula de una pierna del civil. Le dieron puntapiés en el rostro que provocó la pérdida de la visión. Le causaron cortadas con navajas en los pies y en los glúteos, heridas sangrantes. Y además, la novedad de las nuevas denuncias es que les echan droga por donde están sangrando para causar algún tipo de estado psicológico. Y además los inyectan sustancias que se desconoce cuáles son. Estas cinco personas fueron víctimas de esas torturas. Ahora bien, los organismos de inteligencia siguen estando al mando de crímenes denunciados ante la CPI. La tortura no ha cesado, al contrario, se ha incrementado por el desespero de Maduro de que siente que pierde el control. El Instituto Kassel ha documentado en dos meses 40 nuevos casos de torturas, entre los cuales se incluyen menores de edad de ambos sexos, civiles y militares. Las que han sido aplicadas a estos últimos son las más atroces, la de los militares, patrón que ha venido incrementándose desde el pasado año. Militares han sido colgados, golpeados, atados de pies y manos, encapuchados por día, tirados en el piso sin darles agua y comida. Pero las denuncias se multiplican con la detención arbitraria de familiares de oficiales disidentes, madres y padres cuyos hogares han sido brutalmente allanados y a los que detienen para que aparezcan sus hijos. También la de aquellos cuyos hijos fueron masacrados por el grupo FAES, grupo de exterminio de Nicolás Maduro, y que utiliza impunemente para matar y reprimir a los venezolanos. Estamos también documentando torturas de familiares, estamos documentando desaparición forzada y asesinato por grupos paramilitares. Ahora bien, hoy vamos a presentar al teniente de aviación Ronald Dugarte, es funcionario del DGCIN, quien hablará sobre el centro de tortura ubicado en Boleita, en Caracas. Él me ha entregado los videos que ustedes van a ver hoy, que muestran las celdas del DGCIN y algunas de sus víctimas. También quiero denunciar que este lugar es usado para mantener a civiles secuestrados por funcionarios de ese organismo para extorsionarlos. Venezolanos que están en esas celdas de tortura que ni siquiera son perseguidos políticos y que están secuestrados para torturarlos y extorsionarlos. Los llevan a este lugar cuando no pagan dichas extorsiones o vacunas, los torturan por días, semanas y meses, y los familiares no denuncian porque los amenazan con matarlos. La situación se torna más grave debido a que esta organización delictiva llamada DGCIN cuenta dentro de su estructura con dos fiscales del Ministerio Público, que se llaman Ángel Betancourt y Farid Mora, en la jurisdicción ordinaria, y Manuel Echenique para los casos que se ventilan en la jurisdicción militar. Tanto Ángel Betancourt como Farid Mora tienen oficina que han habilitado en la sede del DGCIN, en la cual planifican y ordenan todas las atrocidades en contra de civiles y militares a quienes consideran sus enemigos. Fiscales del Ministerio Público en la sede del DGCIN, donde son testigos de las torturas y de las atrocidades que ocurren ahí. Para la ejecución de las torturas y la aplicación de sustancias narcóticas que suprimen la voluntad de los detenidos, los funcionarios del DGCIN utilizan en muchos casos centros de torturas clandestinos de los que ya les he hablado antes. Algunas de ellas son viviendas que han sido incautadas al narcotráfico y asignadas a la DGCIN por órdenes del Mayor General Néstor Reverol. Estas viviendas son llamadas centros o casas de tortura, siendo una de las más comunes la que utilizan los paramilitares que encabeza Jonathan Pérez Noguera, llamado JJ, como centro de operaciones ubicado en la avenida Manuel Sáenz de San Bernardino. JJ es uno de los paramilitares, miembro de un colectivo que acompaña al FAES a todas estas atrocidades. El grupo que dirige y ejecuta las torturas en el DGCIN está integrado por las siguientes personas. De las manos de estas personas son las víctimas, de las manos de los que voy a nombrar ahora son los torturados del DGCIN. Coronel Rafael Franco Quintero, Coronel Hannover Guerrero, Mayor Alexander Grancuartiaga, Mayor Néstor Blanco Hurtado, alias Ezequiel, Mayor José Sánchez Castro, Capitán Germán Antonio Sánchez, alias Santiago, Capitán José Castillo, alias Talibán, Capitán Jesús Cárdenas, alias Camaleón, Capitán Jonathan Becerra, alias Piraña, Capitán Keyler Chacón Bautista, alias Gaviota, Teniente Abel Angola, Teniente Johanna González, Teniente Isaac Esteves, Teniente Reunirte Amaro y Teniente Saúl Méndez. A continuación voy a dejar con ustedes al Teniente.